En los carteles han puesto un nombre que yo no puedo mirar Francisco Alegre lloré, Francisco Alegre llorá En el que dice cuánto te quiero pero que pena me da Por culpa de otro querer no nos podemos casar Por el de la arena, el discendio morena ¿Quién te enamora? La vida de un te la hora Dame tu risa mujer, que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú ¡Arzaí! Francisco Alegre, corazón mío Tiende tu capa sobre la arena del redondé Francisco Alegre, tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Carito bravo, no me lo pido de esta manera Deja que adorne tu risa, te acroco tu montera Carito bravo, no me lo pido de esta manera Deja que adorne tu risa, te acroco tu montera Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi viaja Más que al aire que respiro Y más que a la barbilla Que se me paren los pulsos y te dejo de creer Que las campanas me doblen Si te farto alguno Ven Que eres mi vida Y vuelvo a verte Te lo juro sobre el fuego No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero